bueno gente miren hago rápidamente este vídeo para aclararle una duda porque he visto muchos por ejemplo miren ustedes saben que eventos y aquí en anuncios aparece esta imagen en grande que dice un solo token evolucionará todo y muchos están pensando de que con un token vas a poder evolucionar un arma al máximo no todo sigue igual dice a partir del 4 de septiembre unificaremos los toques de las armas evolutivas los toques pasarán a ser tokens universales entonces mucha gente también está haciendo o yo tengo mil tokens de la xm 8 y no la tengo así que voy a poder evolucionar mi mp 40 y es que no todas las cajas de tokens evolutivos van a pasar a ser universales a partir del 4 de septiembre tus toques que ya tienes seguirán siendo los mismos o sea por ejemplo miren acá en mis armas estoy aquí en armas evolutivas podrán ver que si tú tienes una arma al máximo obviamente esa arma va a pasar este esto que van a ser universales pero tiene por ejemplo miren los puños de los puños yo tengo 85 toques pero esos 85 toques seguirán siendo 85 toques el puño o sea de los puños evolutivos porque por acá miren aquí garena justamente puso eso en sus comentarios porque todos estaban pensando mal porque miren aquí está la publicación de garena y van ver dice un solo toque evolucionará todo o sea es gran clickbait también el que te pone lo engañoso imporre aquí ojo los toques evolutivos que ya tienes no se cambiarán por universales esos quedarán igual y podrás combinarlos con los universales para evolucionar tus almas cómo funciona esto pues fácil aquí es lo mismo o sea no han hecho nada más que han engañado a la gente pensando de que pues van a poder evolucionar sus armas pero no por ejemplo miren aquí yo tengo pues digamos la mp 40 y tengo 64 tokens de la mp 40 y tengo 79 universales pues les puede evolucionar ya o sea es lo mismo así de que pues espera haber aclarado sus dudas todo sigue igual simplemente pues van a ver los que universales ahora ya no van a hacer o quien de estos prácticamente digamos que estos toques pasarán a ser exclusivos pero para que lo vamos a usar y fíjense que me hubiera gustado mucho la idea esa de que todos estos toques pues hubieran pasado a ser universales pero no tienen un arma al máximo obviamente universales pero pues verdad leí muchos comentarios ahí diciendo de que que bien que voy a poder tener mi mp 40 al 7 voy a tener el emote evolutivo porque tengo como mil toques de la xm 8 que no tengo pero lastimosamente cariño nos engaño por ejemplo miren esa no la tengo tengo 32 toques de esto creo que también la párrafal también pero pues miren de este también tengo toques que no tengo el arma creo que estaría bien que para mí hubiera estado perfecto que garen hubiera hecho eso que los toques que ya tenemos lo hubiera pasado universales pero pues no hizo nada bueno así de que comenta aquí si tú te equivocaste también por tu leer bueno